El Señor de la Iglesia El Señor de la Iglesia El Señor de la Iglesia Este tema O al menos parte del tema Está grabado en liberación demoníaca Uno y dos Pero realmente ¿Por qué dijo Yahshua Mashiach? Lo que vamos a leer Vamos a Mateo, a Matiyahu Por favor Matiyahu En el capítulo 12 Vamos para allá Y vamos a aprender muchas cosas hoy Yo oré y ayuné Para que sea el Oaxacodes hablándonos Y que muchas personas Hagan teshuva, arrepentimiento Y los que ya creyeron en Yahshua como Mashiach Que nunca lo dejen Que no apostaten Porque eso es muerte eterna En Mateo 12 Verso 43 al 45 Dice así Cuando el espíritu inmundo Sale del hombre Anda por lugares secos Buscando reposo Y no lo haya Entonces dice Volveré a mi casa De donde salí Y cuando llega la haya Desocupada Barrida Y adornada Entonces va Y toma consigo Otros siete espíritus Peores que él Y entrados ahí Moran allí Y el postre del estado De aquel hombre Viene a ser peor Que el primero Así también Acontecerá A esta mala generación Cuando el espíritu inmundo Se ha salido De un hombre Se va a través de los lugares Buscando reposo Y encontrando ninguno Luego dijo Voy a regresar a mi casa Cuando salió Y cuando salió Se encuentra Se ha salido Se ha salido Y agarrado Luego va Y toma Y toma Se siete espíritus Otros más malos Que él Y entra Y adornada Y el último estado De un hombre Es peor Que el primero De la primera De la generación Ahora ¿Por qué dijo Estas palabras Yashua Mashiach? Tan simple Porque no creyeron En él Es decir Él dijo Estas palabras Porque no creyeron En él Entonces Una persona Si no cree Lógico No le sigue Ahora Vamos a suponer Que una persona Cree que Yashua es el Mashiach Pero apostata No lo sigue Se cansa De seguirlo Entonces También Se aplica A ello Acá Ahora En el verso 22 Él está Ministrando Liberación Porque Él es el Todopoderoso Entonces Todo lleva Una secuencia En este capítulo Si ustedes Ven en el Verso 22 Dice Entonces fue Traído a él Un endemoniado Ciego y mudo Y le sanó De tal manera Que el ciego y mudo Veía y hablaba Ahora Vemos el verso 38 Entonces respondieron Algunos de los escribas Y de los fariseos Diciendo Maestro Deseamos ver De ti señal Bueno vamos a desglosar El porqué Yashua Dijo Que siete espíritus peores Vuelven al hombre Como número uno Esta generación Es decir La de Yashua La generación Era buscadora De señales Ahora ¿Cuál es la conclusión Según la Tanakh De una generación Que busca señales? Bueno La conclusión Es que Permanecerá Condenada Es decir Alguien que siempre Está pidiendo Señales Y milagros Y sanidades Es una Una persona Que va a permanecer Condenada El verdadero creyente No necesita De señales No necesita De milagros No necesita Ver sanidades Porque tiene Un corazón Humilde Su inclinación Es hacer el bien No hacer el mal Entonces no busca Señales Pero generalmente Cuando la gente Busca señales Esa gente Es porque No quiere creer Voy a poner Ejemplo Y esto es más Que claro Hay gente Que me ha dicho Inclusive Judíos La amada Casa de Judá En alguna ocasión Yo fui a México A ministrar Y no menciono Nombres Pero Es real Lo que voy a comentar Un Yehudí Tenía enfermo A su hijo Con autismo Y él me dijo Si tú oras En el nombre De tu Mesías Y mi hijo Se sana Yo creeré En tu Mesías Esto que estoy diciendo Es verdad Hay testigos acá Y yo le dije Mira Mi Mesías No está a tu antojo ¿Sabes por qué Tu hijo está así? Dice No, no sé Y él inclusive Estaba buscando Leche De De camello O sea De camella O sea Para sanar A su hijo Imagínate Él mismo Me dijo Yo antes iba A la sinagoga Yo me ponía Los tefilín Yo hacía Mucha tefilá Mi rabino Era fulano De tal Pero me cansé Y ahora Él cree En la teoría De Darwin Bueno Entonces Yo le dije Mi Mesías No está a tu antojo Yo voy a orar Y si es voluntad De la vaca 2 Entonces se sanará Y si no Permanecerá igual Entonces ¿Qué estaba haciendo Esta persona? Buscando señales La gente que busca señales Yo bendigo a este Yudí Lógico Yo no quiero que se condene No El Eterno tampoco Quiere eso En primer lugar Pero la gente Que busca señales No encuentra Ni la respuesta A lo que él busca En señales Y lógico Yashua No se les revela Entonces Yo me regresé Aquí a Tehuacán No sé si el niño Se sanó O no Pero yo De una cosa Si estaba seguro Abba Yo estoy seguro Que tú Escuchaste mi oración Pero estoy también seguro Que si tú Lo sanaste Él tampoco Se va a convertir Porque anda buscando señales Bueno Esa es la realidad Ahora Hablando de liberación Miren Aquí En el caso Del verso 43 Está poniendo El Eterno El ejemplo De que un espíritu Inmundo Salió De ese hombre Entonces Ese hombre Trató Por todos los medios De poner Orden En su vida Vuelvo a repetir Yashua está hablando De un hombre No especifica Que hombre No se está refiriendo Al liberado Del verso 22 No se está refiriendo A él Pero quise Quise ponerlo El verso 22 Para que vean Que todo Lleva una secuencia Entonces Este hombre X No sabemos Bueno Él Es liberado Por el poder De Elohim Entonces Trata Por todos Los medios Repito De poner En orden Su vida Ahora ¿Cómo lo quiere Lograr? A través De la Religión Solo a través Del Solo a través Del judaísmo Recuerden que Tenemos que tener En cuenta El contexto Él está Hablando Con escribas Con fariseos Y todos Eran judíos Por eso Quise leer El verso 38 No estar Hablando Con gentiles No Está hablando Con judíos Entonces Este hombre Es liberado Pero trata Por todos Los medios A través Del judaísmo De poner Su vida En orden Pero jamás Va a ser Efectivo Ni el judaísmo Ni cualquier Otra religión Para mantenerse Libre Es En pocas Palabras Les está Diciendo Que solamente Es a través De él De Yahshua HaMashiach Ahora El contexto En sí Es que Este hombre No había Experimentado Una Conversión Sobrenatural Pongan mucha Atención ¿Quién atiende? Aleluya Entonces Este hombre Al que se refiere Yahshua No había Experimentado Una Conversión Sobrenatural ¿Cómo es Esa conversión Sobrenatural Solamente Se logra A través De Yahshua HaMashiach Entonces Este hombre Estaba expuesto A ser nuevamente Poseído Por los demonios Lógico Y por siete Peores Que el que había Salido Entonces Las consecuencias También serían Peores Ahora Esto lo he Vivido Con mucha Gente Que ha Dicho Creer En Yahshua Que ha Dicho Voy a Guardar Los Mandamientos Voy a Hacer Esto Voy a Hacer El Otro Pero Realmente No logran Una Conversión Sobrenatural Se notan Muy carnales Todavía Por eso Yo inicié El servicio Más No Ya El Sidur De Shabbat Diciendo Que Un Hombre No es Mayor Que su Conversación No es Mayor Que su Conversación Porque Yahshua HaMashiach Dice Que La boca Habla De lo que Está lleno El corazón Entonces Por favor Si se reúnen Para comer Amados hermanos Hablen De Torah No podemos Hablar Como los Paganos Ni perder El tiempo En banalidades O vanidades No se puede No se puede Ni se debe No estamos Ya para eso No Bueno Entonces Este hombre Del que Habla Yashua Busca Por todos Los medios Dentro De la Religión Del Judaísmo Recuerden El contexto Está Hablándole A judíos No a gentiles Bueno ¿Cuál va a ser La condición De este hombre? Su postre De estado Llegó a ser Peor Que antes Entonces Su postre De estado Llegó a ser Peor Que el primero Ahora Imaginémonos He visto Gente Con esquizofrenia He visto Gente Con Enfermedades Diversas Pues Que generalmente Su origen Es satánico Entonces Mucha gente Ha querido Simular Una conversión A Yashua A Mashiach Muchos vienen De los gnósticos De los Rosacruces Etc De muchas Religiones Hinduistas Religiones De oriente Etc Etc Entonces Todas Esas almas Han Fingido Una conversión En pocas palabras Han sido hipócritas Entonces Como no hay Una entrega Total A Yashua Entonces Puede ser Que salga Un demonio Pero Vuelven Siete Peores Ahora Recuerda En los audios De liberación Yo expliqué Esto Que la mayoría De las personas No convertidas A Yashua Mashiach Vamos Perdón De hecho Todas las personas Tienen demonios Una cosa Es que se les manifieste Y otra cosa Es que no se les manifiesten Los demonios Pero de que tienen demonios Tienen demonios Bueno Aquí los fariseos Y otros líderes religiosos Estaban en un gran peligro De que les sucediera lo mismo Por eso Yashua Está Enseñando Esto Veamos Entonces El verso 22 Él liberó Un endemoniado En el verso 38 Pedían señales Y del verso 43 Al 45 Yashua Mashiach Dice que sale Un espíritu inmundo Yashua Y anda por lugares secos Buscando reposo Y no lo haya De hecho Esos son los espíritus demoníacos Que se manifiestan Moviendo mesas Que se manifiestan De diferentes formas Porque no están En un cuerpo Es decir No están alojados En una persona Entonces Todos esos espíritus Están esperando La oportunidad Para llegar a un cuerpo Ahora Eso es Eso es muy peligroso Por eso Nosotros vivimos En Kedusha En santidad Bueno Ahora Aquí En el caso De Yashua Está explicando Que los intentos Del judaísmo Como tal De la religión En mandamientos De hombres Que los intentos De reformarse De lograr La liberación Sin el poder De Elohim Eran estériles Es decir No daban fruto Ahora ¿Por qué sucedió esto? Ellos claramente No entendieron El poder De Elohim Porque habían Confundido El poder Del Raja Kodes Con el poder De Satanás Por eso Le está dando Esta explicación Yashua Esta sentencia Más bien Entonces Vamos a leer El verso 24 Dice Más los fariseos Al oírlo Decían Este no Echa fuera Los demonios Y no Por Belzebú Príncipe De los demonios De Bacashagod Ahora El verso 25 Esto también demuestra Que Yahshua es Elohim Porque en el libro De Isaías Dice Que solamente El Elohim Sabe los pensamientos Del hombre Dice el 25 Sabiendo Yahshua Los pensamientos De ellos Les dijo Todo reino Dividido Contra sí mismo Es asolado Y toda ciudad O casa Dividida Contra sí misma No permanecerá Ahora el verso 26 Y si Satanás Echa fuera A Satanás Contra sí mismo Está dividido ¿Cómo pues Permanecerá Su reino? Ahora El verso 27 Y si yo Echa fuera Los demonios Por Belzebú ¿Por quién Los echan Vuestros hijos? Por tanto Ellos serán Vuestros jueces Ahora Mucha atención Amados Sahim El día de mañana Primeramente El Eterno Les ministraré El libro De los hechos Capítulo 19 Si es que nos da Tiempo Llegar a esa parte Donde Había judíos Exorcistas Entonces El exorcismo Se hace Con el poder De Satanás La liberación Como tal Se hace En el nombre De Yahshua HaMashiach En el nombre De Elohim El verso 28 Pero si yo Por el rojaco Desde Elohim Hecho fuera Los demonios Ciertamente Ha llegado A vosotros El reino De Elohim Ahora Aquí en la Kehillah Se ha tenido Mucha experiencia O muchas vivencias De gente Que ha venido Fuertemente Poseída Y que fue liberada No exorcizada Liberada En el nombre De Yahshua Mashiach Y han decidido Abrazar El judaísmo O se han vuelto Al cristianismo O no guardan Ninguna religión Entonces no dudes Que tienen Siete espíritus Peores Y entonces Esa generación Decía Yahshua Sería condenada Ahora ¿Qué le pasaba A este hombre Del que habla Yahshua? Era blanco fácil Para el ataque demoníaco Entonces Muy fácilmente Los demonios Atacan Enferman En la mente Se llama Enfermedades mentales Pueden enfermar El cuerpo La opresión Satánica Es diferente Explico La posesión Es en el En el En el alma Y tiene también El cuerpo La opresión Solamente es En el cuerpo Oprime De afuera Hacia adentro Y la obsesión Demoníaca Son los Pensamientos Feos Continuos Muy continuos Incluso Incluso De blasfemias Contra Elohim Bueno Entonces Hemos visto Casos De casi De todo Pero no de todo Bueno Esto que estamos Viendo aquí En Mateo 12 En Mateo 12 43 al 45 Eso es exactamente Lo que está sucediendo Actualmente A mucha gente Desechan al Mesías Yashua Y abrazan El judaísmo Por qué Por orgullo Quieren sentirse muy judíos Quieren sentirse importantes Tomados en cuenta Pero ahorita La amada casa De Judá Ni siquiera Los va a tomar En cuenta Entonces Desechan a Yashua Y abrazan Los Takanot Pero ni siquiera Los mandamientos Rabínicos Los van a cumplir Para empezar Hemos estudiado Que son Mandamientos De hombres Y que no llevan A la salvación Solamente Yashua 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 Una persona Que haya venido Aquí Con esquizofrenia Porque son Muchos No estoy hablando De uno Dos o tres Personas Hay mucha gente Que ha venido Y se les ha Hecho liberación En el nombre Yashua Yashua Y se les dice Que tienen que guardar La Torah Y empiezan A guardar Supuestamente Entre comillas La Torah Hacen Tebila Etc Pero al poco tiempo Dicen No 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 es por acá Creo que me equivoqué Pero recuerden esto Lo que ministré Hace unos minutos No han experimentado Una verdadera Conversión Sobrenatural Sobrenatural En Yashua Hamashiah ¿Qué es eso? El que es nacido De nuevo No practica El pecado ¿Qué comunión Hay la luz Con las tinieblas? Es decir La persona Que nace Realmente Para Yashua Ni por acá Le pasa A ir a fornicar Adulterar Robar Porque es una Conversión Sobrenatural En Yashua 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 Hamashiah Ve la intención De cada hombre Y cada mujer Yashua Hamashiah Can see The intention Of every man And every woman Entonces Si ve que es genuino Su arrepentimiento Entonces lo toma Para sí Eso es una Conversión Sobrenatural No se cansará Nunca De orar De ayudar De clamar De clamar Por los perdidos Exalta Bien Exalta Con fuerza Te das cuenta Hay mucha Gravedad Hay mucha Enfermedad Dentro de las Keylot Mesiánicas Entonces Desechar al Mesías Yashua Y abrazar Los mandamientos Rabínicos Dice el Verso 43 De Mateo 12 Verso 43 Cuando el espíritu inmundo Sale del hombre Anda por lugares secos Buscando reposo Y no lo No lo haya Es que la idea De Hasatán Tenemos que entender Eso Yashua Hamashiah Le reprenda Quiere poseer A cada hombre Y a cada mujer De este planeta A él No le interesa Que los demonios Hagan show Jalando las cobijas Tirándolos La vajilla En la cocina Si, si lo hacen Pero no le interesa Tanto eso Le interesa Poseer A las personas Ahora ¿Por qué Tiran las vajillas? ¿Por qué Jalan las cobijas? ¿Por qué Mueven los muebles De una casa? ¿Por qué Están Desesperados Por poseer A alguien? Dice Anda Por lugares Buscando Reposo Y no lo Haya O sea Su reposo Está en poseer A alguien Por eso El verso 44 Entonces Dice Volveré A mi casa De donde Salí Cuando Llega La haya Desocupada Barrida Y adornada Ahora Yo explico En los audios De liberación ¿Cómo es que Entra a la casa? ¿Por qué Halló la puerta Abierta? Entonces Hay una puerta Abierta Si no No hubiera Entrado Ahora Fíjense muy bien Dice Yashua Que la haya Desocupada ¿A qué Se refiere Eso? Que no Esa persona No tiene Raja Kodish Esa persona No vive Como Matzo Vive Hipócritamente Entonces Está barrida Y adornada De mandamientos Rabínicos Por favor Achim Tenemos que Entender El contexto A quien Está hablando Entonces Desocupada Quiere decir Que no tiene Raja Kodish Ahora Estaba Está adornada Decía yo Porque Que abrazan Cantidad De mandamientos Y Cantidad De Kábala Etc Que no sirve Para nada Para la salvación Entonces Estas personas Acaban Con una Cegadez Una ceguera Y esa Ceguera Pongan Mucha atención Esa ceguera Es el No poder Distinguir Entre Entre el poder Del Raja Kodish Y el poder De Satanás Por eso Leímos Del verso 24 al 28 Es una Que está Ciega Totalmente Ciega Ahora Vamos a Segunda Tesalonicenses Por eso Nosotros En Rosjodes Hicimos Una oración Por la Mala Casa De Judá Segunda Tesalonicenses 2 Verso 9 Vamos Para allá Me dicen Cuando lo tengan Con un Omen Segunda Tesalonicenses 2 9 Dice así Y ni Cuyos Advenimientos Por obra De Satanás Con gran Poder Y señales Y prodigios Mentirosos Entonces A Yahshua Hamashia Le pedían Señal Pero Él Acreditaba Todo Para Él Acredita Todo Para ser El Mesías Para que creyeran En Él Como Mesías Ahora Fíjense Muy bien Lo que va a ser El falso Mesías Nadie Le va a pedir Señal Él Va a hacer Las señales Él Va a hacer Las señales ¿Por qué? Porque le gusta Hacer Show Al diablo Ahora entiendes Es decir A Yahshua Le pedían Señales Él dijo No le será Dada señal A esta generación Si no solamente La señal De Jonás ¿Recuerdan? Pero acá El Antimashia Él va a hacer Las señales Y los prodigios Mentirosos Sin que siquiera La gente Se lo pida ¿Por qué? Porque Él sabe Que la gente Busca eso Aquí no voy a hacer Un espectáculo Con los dones Con los dones De los ajacodes ¿Verdad? No vamos a hacer Espectáculos Ni tú ni yo Con los dones De los ajacodes Que nos han regalado No 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 Los dones Son para situaciones Específicas No es para No es para Hacer un show Uno Dos Es para bien Del pueblo Ya lo ministré Entonces dice El verso 10 Y con todo engaño De iniquidad Para los que se pierden Por cuanto no recibieron El amor de la verdad Para ser salvos Bueno el verso 11 Por eso el ojín Les envía un poder engañoso Para que crean la mentira Y el verso 12 Paban mucha atención Es a lo que se refiere Yashua Con que esa generación Se mantendría En la condenación Por no creer Dice el verso 12 A fin de que sean Condenados Todos los que no creyeron A la verdad Sino que se complacieron En la injusticia Entonces creo que ahora Ya nos va quedando Más claro Por qué la gente Se convierte Al judaísmo O a X religión Habiendo ya conocido A Yashua Te voy a decir La clave O al menos Una de las claves Buscan señales Se les hace poco El Brit Hadashah Se les hace poco Las palabras de Yashua HaMashiach Ellos quieren ver Cosas esotéricas Aprender Gematria Aprender esto Y el otro En la Torah En la En la Kabbalah Perdón Ellos quieren eso ¿Qué buscan? Señales Sí Claro que sí Sí He visto Mucha Mucha gente Así Que llegan Moviendo las manos Como si fueran Magos Y se sienten ¿Has oído esto? Fulano de tal Fue un gran Kabbalista ¿A mí qué me importa? ¿Por qué no dice Fue un gran Kabbalah? Mejor que digan Fulano de tal Fue un gran Kabbalah Un gran Sadik Un gran Justo Pero por qué decir Fue un gran Kabbalista O sea Esto Esto es Eso es Amados Buscan Señales Buscan Cosas esotéricas Ocultas Y mira Que les empieza A hablar El diablo Sí Claro El estado Postre de este Hombre Es peor Que el primero Ahora Vea Vamos otra vez A Mateo 12 Verso 24 Es muy importante Que no perdamos El contexto En Mateo 12 24 Dice Malos fariseos Al oírlo Decían Este no Echa fuera Los demonios Sino por Beelzebú Príncipe De los demonios Ahora ¿Por qué vuelvo A recalcar En este verso? Porque Porque les entra Una cegadez A las personas A esta generación En la época De Yahshua A Mashiach Les aconteció eso Porque estaban ciegos Por la religiosidad No pudieron distinguir Entre el poder Del Ruach Y el poder De Satanás Ahora Pongan atención Véanme tantito Eso es lo que está sucediendo Actualmente Con la gente Conocieron Torah Di todas Di todas las Parashot Di todas las Gaptarot Lo mejor que pude No soy un sabio En la Torah He dado temas diversos Sueños Etcétera Muchas cosas Bendito es Yahshua Mashiach La gloria es para él Pero vamos Vimos los cinco libros De Moshe Seguidos Ministré los profetas Las cartas En primer lugar Las palabras De Yahshua Mashiach Pero cuando las personas Abren la puerta Al diablo O no tuvieron Una conversión Sobrenatural En Yahshua Siguieron pecando Ahorita vamos Para allá Entonces Viene una cegadez Y ya no distinguen Entre el poder Del Bajacodes Y el poder De Satanás Y entonces Dicen No El Brijadashah No 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 Yahshua No No Si a los mandamientos Rabínicos Vamos Ni los guardan Para empezar No los guardan No los guardan Vienen a estar Peor que Cuando estaban antes Ahora Vean esto Si conocen a Yahshua Entonces Bueno Si una persona Conoce a Yahshua Yo le voy a enseñar Lo que Yahshua Enseñó A ver Yo le ministro A una persona Que conozca a Yahshua Mira Conoce a Yahshua Entonces Le voy a enseñar Lo que enseñó Yahshua Hamashiah ¿Qué enseñó Yahshua Hamashiah? Torah Porque Él es la Torah Viviente Le voy a enseñar Kabbalah Eso enseñó Yahshua Aquí está En el Brijalashiah No lo encuentro ¿Qué es el Señor? ¿Gegematría? Estar consultando Los horóscopos Eso es parte Del judaísmo ¿Sabes? Entonces Esto La gente Se vuelve ciega Por pecado Por orgullo Etcétera Entonces La gente Peca Y Y no cierra Totalmente Las puertas Al diablo Ahora Si una persona Se guarda En santidad Tuvo una conversión Sobrenatural En Yahshua Hamashiah Ya no practica El pecado No busca pecar No se deleita En el pecado Entonces Si cierra Todas las puertas El diablo No tiene por dónde entrar Aquí claramente dice Que volvió a la casa Y la haya desocupada Repito No tiene el Baja Codis Está barrida Y adornada Pero de cosas superfluas Vanidades Mandamientos Mandamientos Rabínicos O bien Se metió A otra cosa Ahora Vamos por favor A Lucas 11 Verso 24 Y es en sí La misma lección Vamos a Lucas 11 Verso 24 Al 26 Entonces Aquí Aquí en la Kehila local Y allá en la mundial Tuvimos cantidad de gente Que se decían hermanos Hombres y mujeres De diferentes edades Pero les sucedió Esto que estamos analizando Ahora Estudiando ahora Entonces en Lucas 11 Verso 24 Dice Cuando el espíritu inmundo Sale del hombre Anda por lugares secos Buscando reposo Y no hallándole Dice Volveré a mi casa De donde salí Veba Cachéagot Veinticinco y veintiséis Versos 25 Y veintiséis Y cuando llega La haya barrida Y adornada Entonces va Y toma Otros siete espíritus Peores que él Y entrados Moran allí Y el postre del estado De aquel hombre Viene a ser peor Que el primero Ahora Recuerden Lo de los espíritus Demoníacos Son espíritus Que no están En un cuerpo humano Entonces están Haciendo cosas Apagando Y prendiendo Las luces Y las casas Esto es bastante delicado Recuerden que los demonios Son territoriales Y Y el problema Es que Como 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 no tienen Un cuerpo A donde estar En pocas palabras Este espíritu Demoníaco Sale Y busca Y dice Miren Aquí hay oportunidad De estar Hemos visto Personas Que habían sido Sanadas De esquizofrenia Pero ahora Tienen cáncer Ese es otro espíritu Es decir Ellos están Bien organizados Puede haber Espíritu de fornicación Espíritu de adulterio Espíritu de adulterio Espíritu especialista En mentira Espíritu especialista En asesinato Etcétera 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 Vean que el estado Es peor Ahora Quefas Pedro Quefas Vamos a segunda De Quefas Dos veinte Él explica esto Que dijo Yashua Prácticamente Igual Entonces vamos a Segunda De Quefas Dos veinte Cuando Cuando lo tengan Me dicen Un omen Por favor Dice así Ciertamente Si habiéndose Ellos escapado De las contaminaciones Del mundo Por el conocimiento Del Adón Y salvador Yashua Mashiach Enredándose Otra vez En ellas Son vencidos Su postre Su raya postre El estado Viene a ser peor Que el primero Ve Bacach Yashua Entonces En pocas palabras Si no se obedece A Yashua Se cae En peor Camino Que antes Andada Por el camino Del alcoholismo De la pornografía De la drogadicción Del robo Del asalto Del asesinato Bueno Va a ser peor Siete veces peor Recuerden que A la casa de Israel Bueno En si a Israel Le dijo Si tu pecas Siete veces más Será tu castigo A eso se refiere Son siete Espíritus Peores El eterno Permite que los Demonios Vengan y azoten A la gente Ahora Toda esta gente Que apostata De Yashua Mashiach Van a estar Más perdidos De lo que estaban Antes Van a estar Más poseídos De lo que Estaban antes Entonces se vuelven Más cínicos Como decimos Sinvergüenzas Más cínicos Es decir Antes se vestían Ciertas mujeres Mal No se vestían Con recato Bueno Supuestamente Conocieron a Yashua Y guardaron Uno que otro Mandamiento Pero en casa O en la calle Ellos sacaban Realmente Su verdadera Naturaleza Y estando En la Kejila Se comportaban Hipócritamente Bueno Entonces De vestirse Como una Prostituta Ahora se va a vestir Peor que una Prostituta Eso es real Sí Claro que sí La persona Dejó el alcoholismo Y supuestamente Se entregó a Yashua Mashiach Deja a Yashua Y entonces Es peor Antes Que lo del alcoholismo Entonces Nosotros Tenemos que Obedecer En todo A Yashua Porque si no Lo hacemos El Eterno Nos lo va a demandar Nosotros No podemos Tener Una puerta Abierta Al diablo Ninguna Nada Nada Por eso digo Que si tienes Si tienes reuniones Habla de Torah Porque en un segundo Se puede meter Este Yashua Mashiach No hablen De cosas vanas Hablen de Torah Hablen de Torah Hablen solamente De Torah Podemos hablar De otras cosas Yo aquí he hablado De varias cosas De cultura De la ciencia Etcétera Que sean cosas Constructivas Cosas que dejen Algo al espíritu Algo bueno Lógico Ahora Cuidado Mucho cuidado Con los que Los que ya han Escuchado la palabra Del Eterno Y no la obedecen Entonces Tanto maestros Como discípulos Son vencidos Por el diablo Cuando pecan Entonces No nada más Es ser vencido Por el diablo Sino que el castigo Va a ser mayor Y va a ser mayor Por violar La Torah Deliberadamente Hemos estudiado En Hebreos 6 Verso 4 No vamos para allá Hebreos 6 Verso 4 Que es imposible Que una persona Que ya Se deleitó En las cosas Kadoshim Las cosas santas Pero Kadoshot Se ha Se ha Se ha Regenerado Otra vez Y en Hebreos 10 26 Dice que ya No hay más Más sacrificio Que hacer Por los pecados Ahora Vamos a leer Segunda de Kefas 2 Verso 21 Y 22 Y si es Lo de Proverbios 26 11 Pero Vamos a Segunda de Kefas 2 Lo tienen 21 Porque mejor Les hubiera sido No haber conocido El camino De la justicia Que después De haberlo conocido Volverse atrás Del Catorce Mandamiento Que les fue dado Pero les ha acontecido Lo del verdadero Proverbio El perro vuelve A su vómito Y la puerta lavada A revolcarse En el cieno Ve para acá Ya Vamos a Proverbios 26 11 Por favor Aquí Vamos para allá En Proverbios 26 11 Está lo que Lo que Kefas Estaba Escribiendo Dice así Como perro Que vuelve A su vómito Así es el necio Que repite Su necedad Ahora De que está Hablando aquí Kefas Alguien que Conoce la verdad Y le da La espalda Alguien que Conoció A Yashua HaMashiach Y le da La espalda Entonces Voy a Decirles Unas frases No las escriban Hasta que yo Les diga Mira Miren Perdón Nunca Veran Estas gentes Estas almas En forma interna Lo que Lucían Por fuera Ahora Anótalo Y espero que Algún día No tienes Estos apuntes Sino que sigas Hasta el final Nunca Nunca eran Estas almas En forma interna Lo que lucían Por fuera Voy a volver a repetir Nunca eran Estas almas En forma interna Lo que lucían Por fuera Lo que aparentaban ser Entonces Vuelven A lo que en realidad Siempre Habían sido O nunca dejaron de ser Repito Vuelven A lo que en realidad Siempre Fueron O habían sido Nunca dejaron De ser Ahora Me gustaría Que agregaran Esto Amado Sahin Durante Toda su vida Entonces Estas almas Nunca fueron En forma Íntegra Pues Entonces Es a lo que Se refiere Yashua Hamashiyah Se acuerdan Cuando dijo Sepulcros blanqueados Por fuera Están muy bonitos Pero Por dentro Están llenos De huesos E inmundicia Por eso Hemos visto Tanta apostasía Y si Está escrito Que seguiremos Viendo Más apostasía Porque Muchos Quisieran Salir Corriendo De la Kehila E irse A revolcar Al mundo Como antes Nadie Tiene a la Fuerza Aquí Ni allá Pero Estás Advertido Estás Advertido Que Siete Espíritus Peores Volverán Y tu Situación Será Peor Si apostas Por eso El Eterno Puso En mi Corazón Que yo Explicara Bien Lo mejor Que puedo A que se Refiere Mateo 12 Ahora Tú y yo Podemos lavar A los perros Y a los cerdos Pero No van a Permanecer Limpios Por mucho Tiempo Porque es Parte de su Naturaleza Entonces Podemos lavar A un perro A un cerdo Pero su Naturaleza Es Volverse A revolcar No 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 Van a Durar Limpios Por eso Proverbios 26 11 Y Segunda Ekefa 2 22 Que leímos Entonces El perro Y el cerdo Van a Regresar A un Estado De Suciedad Porque Es Su Naturaleza Sobre todo La del Cerdo Pero El perro También Se vuelve A su Vómito Ahora Toda La gente Que apostata Se encuentra En un Grado De Esclavitud Peor Es Un Estado De Esclavitud Más Penoso Todavía Ahora Que Sacamos Como Conclusión Están Más Lejos De La Verdad Que Nunca Ya No Van A Reconocer Nada Por eso Quiero Que Te Lo Grabes Bien A Por favor A Hermanos Hermanas Por favor Escuchen Esto Una vez Que se Abandona Yashua Lo Dice Yashua Entran Siete Espíritus Peores Aquí Está Hablando A Judíos Lógico En Mateo 12 43 45 Pero Si Una Persona Ya Lo Deja A Él Entonces Ya No Hay Nada Más Que Hacer Ya No Porque Están Más Lejos De La Verdad Que Nunca Se Podrán Se Podrán Se Podrán Se Ya No Es Lo Mismo Entonces La Gente Está Más Hundida En La Inmundicia Que Antes Y Van A Enfrentar Si Si No Se Arrepintiesen Su Propia Destrucción Ahora Estoy Hablando Específicamente De Los Que Apostatan De Yashua De Su Bendita Torah Él La Torah Viviente Entonces Van Enfrentar Su Propia Destrucción Según La Torah Y La De Muchos Van Enfrentar La Destrucción De Muchos Cuando Dicen No Sigas Al Hombre Porque Sigas A Palacios No Lo He Ministrado Mil Veces Tú No Me Sigues A Mí Ni Me Idolatras Venimos Todos A Adorar A Yahweh Que Yo Te Enseñe Lo Que Es Lo Poco Que Sé Es Otra Cosa Pero Eso Es Muy Diferente Pero Cuando La Gente Dice No Sigas Al Hombre Pero Sígueme A Mí Mira Ya Tengo Un Grupo Es Contradictorio Lo Que Están Diciendo Porque Si Dijeran No Sigas Al Hombre Pues Ya Que No Se Reúna A Nadie En Ningún Lado Por Favor Nadie Se Sienta Como Les Diré El Grande No No Estoy Hablando De Un Caso No Estoy Hablando De Cientos De Casos Que Yo Creo Que Ya Son Miles Si Son Miles De Casos Perdón En Cuanto A Cabezas De Congregaciones Si Estoy Hablando De Un Buen Número O En Cuanto Almas Estoy Hablando De Miles De Miles De Miles De De Más Lejos De La Verdad Que Nunca Tú No Necesitas El Judaísmo Para La Salvación Tú Necesitaste Y Necesitamos A Yash Jamash Para La Salvación Vayan Cerrando Sus Apuntes No Necesitamos De Religiones Necesitamos De Yash Hamash No Necesitamos Aprender El Soar Talmud No Necesitamos Aprender Kábala Y Gematría Y Cosas Raras Para Ser Salvos No Necesitamos De Yash Hamash Yash No Te Sueltes De Los Yash Hamash Esta Administración Ya quedó Filmada Y Grabada Y Después De Shabbat Se Subirá Internet Y Por Javier Y Por Vuelvan A Repasar Cuando Ya No Se Distingue Entre El Poder Del Oaxac Y El De Has Satán Recuerda Ya Les Ministré Entonces Se Hablan Se Se Piden Señales El Antimashiach Nadie Le va A pedir Señales Él Va Hacer Las Señales ¿Por Qué? Porque Sabe Que Le Gusta A La Gente Eso Le Gusta Lo Oculto El Esoterismo Las Cosas Raras En Deuteronomio Deuteronomio 29 29 Dice Que Lo Oculto Solamente Le Pertenece A Yahweh Y Entonces ¿Por qué Dice Ahora Y te Mostraré Cosas Ocultas Que Tú No Conoces Eso Es En Cuando Lo Que El Eterno Nos Quiere Enseñar Pero No Ir Más Allá No Ir Más Allá Entonces Quise Resumir Lo Más Que Pude Estos Conceptos Porque Yahshua Es Toda Autoridad Él Es El Rey Del Esplendor Vamos A ponernos De pie Amada Que Hila Bendito Es El Abacadosh Bendito Es El Nombre De Yahweh Bendito Es El Nombre De Yahweh Ahora Yo Haré Una Oración Abacadosh Abacadosh En el Nombre De Dios Yashua Mas Es Es Clara La Administración Aba Nosotros No Queremos Dejarte Y sabemos Que Entonces Así Tú No Nos Dejarás Tú Nos Cobijarás Tú Nos Bendecirás Aún Más De Lo Que Has Hecho Siendo Indignos Nos Escuchaste Siendo Indignos Nos Llamaste Para Que Fuéramos Tus Hijos Toda Abacadosh Sigue poniendo En mi Palabra Para Que Siempre El Rebaño De Los Amados Ajim Se Sigan Nutriendo Aba A través De Tu Palabra No La Mía Y Ellos Estén Atentos Y Siempre Advertidos De Los Peligros Que Hay Si Se Descuidan En La Adoración A Ti Benito Yahweh En La Oración Si Se Descuidan En El Ayuno Y Que Sigan Guardándose En Todo Toda Gavaya Shohamashiyah Om Ve Bendito Es El Abacador Música 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 Gracias por ver el video.